La Libertad Por eso festejamos en septiembre El grito libertario y de hermandad Aquí la libertad Se expresa como un canto de alegría Que busca la igualdad y la humanidad Para vivir en paz Con dignidad Santa Cruz está de pie Celebrando un siglo más De proclamas libertarias Y de luchas para la emancipación Evocando a los valientes Que se alzaron exigiendo libertad Hoy el canva cuida con fervor Los valores de su identidad Construyendo una sociedad Que es el presente y el futuro De nuestra cruceñidad Hoy el canva cuida con fervor Los valores de su identidad Construyendo una sociedad Que es el presente y el futuro Una nueva sociedad De nuestra cruceñidad Libertad Libertad La alegría de vivir en libertad Libertad El rey de sufriendo en libertad La grandeza de vivir En libertad Los valores de los eventos En libertad Al заключer La naturaleza de vivir en libertad En libertad És la esta